Vez Televisión Nos hemos trasladado acá al Centro Histórico de Quito en el Salón de la Ciudad del Municipio en donde se ha homenajeado las diversas manifestaciones del patrimonio sonoro de nuestra ciudad capital precisamente estamos con José Angulo quien es el último animero de Cuellar esta linda parroquia de nuestro distrito y con quien vamos a dialogar acerca de ¿Qué es esto de ser animero? Muchas gracias Díganos Don José Gracias Señor Tengo el honor de conversar con usted el orgullo y la satisfacción que tengo de servirles a mis almitas sagradas porque tengo mucha devoción a las almitas y por eso me he consagrado a servirles a ellas yo me sacrifico las nueve noches de la novena que llamamos nosotros ¿En qué fecha es esto Don José? Yo salgo hasta el primero de noviembre por la noche ahí termino las nueve noches Sí, Día de los Difuntos Ya 30 años 30 años Ya síganos contando 30 años Fue motivo de entrar en esta devoción en primer lugar en primer lugar porque les tengo mucha fe bastante devoción a mis almitas en segundo lugar por una hijita mía que se me murió de 11 años, 4 meses estaba en quinto grado se me murió con peritonitis entonces no encontraba calma no encontraba tranquilidad no encontraba nada le andábamos buscando las pisaditas nos fuimos al cementerio le compré una bóveda para enterrar ahí nos íbamos a gritarle a mi hija ahí empezó entonces entonces eso fue el motivo para yo entrar a servirles a las almitas yo me fui donde el padre del párroco de Pueyaro y le dije padrecito no habrá una oportunidad quiero servirles a las almitas quiero quizás por eso me encuentre algo de tranquilidad sirviéndoles a mi hija a mi hija quiero servir entonces el padre me dijo espérese don Anjurito el último animero está en el hospital bastante enfermo espero que se recupere para que siga el mismo o ya vamos a tener alguna oportunidad no demoró unos días que me dice don Enriquito ya se ha muerto el último animero ya se ha muerto ahora reciba usted con todo gusto padrecito le digo con todo gusto así es que el padre me dio el alba la campanilla y me enseñó como tengo que gritar en las calles besar en el cementerio entonces yo así me encuentro en primer lugar tranquilo me tranquilizo por mi hija que no me no encontraba tranquilidad pero me encontró tranquilidad me encontré tranquilidad por fin ya sirviéndole así le voy a servir a mi hija en ese momento don José que pena lo de su hija pero sin embargo usted mantuvo una tradición que en realidad lo ha llevado a trascender y ahora ha sido inclusive homenajeado si Dios les pague Dios les pague que me han tomado en cuenta yo les agradezco de todo corazón porque es una primera vez es primera vez en tanto año que venimos manteniendo esta tradición son varios años 30 años si usted tiene esa tarea importante de mantener esta tradición siendo animero alguna anécdota algún encuentro con alguna alma que no quiso ir a descansar en paz por ejemplo como le converso de mi hija y en segundo lugar porque también tengo bastante fe a las almitas entonces hay que hay que consagrarse y resignarse se encontró con alguna almita alguno le molestó le hizo asustar sí el segundo año que salía a recorrer el pueblo al cruzar la plaza porque antes era plaza ahora es parque al cruzar la plaza yéndome a dejar esas almitas en el cementerio y acabando de recorrer regresar me siguió un borracho me siguió un borracho a cogerme y quererme pegar pero el momento que quería cogerme se caía se caía y no pudo y no pudo cogerme hasta bajito del cementerio bajito del cementerio es como un misterio que se asoma un señor y le dice ignorante le dice ¿qué le sigues a don Enrique? respeta le cogió y le fue llevando a la plaza yo entré al cementerio a acabar de rezar a dejarles a las almitas y al siguiente día vino a pedirme disculpas entonces voy a hacerles saber cómo es la tradición en Cuéllero esta linda emoción que tengo que se mantiene en Cuéllero esta tradición es que yo salgo veinte para las doce al cementerio a la cruz a medio cuerpo del cementerio a rezar primero rezo a Diosito pidiendo la paz la tranquilidad que no haya guerras que no permita que haya guerras le rezo un Padre nuestro luego a la Santísima Virgen también que siempre que no haya nada que haya toda paz toda tranquilidad en el mundo entero y luego a mis amigas les rezo un credo un Padre nuestro por todas las amigas que no hay que quien se acuerde de ellas les rezo un Padre nuestro y luego del Padre nuestro les grito el grito de las almas un Padre nuestro y una Ave María para el alivio y descanso de las almas benditas de San y descanso este es mi deber durante las nueve noches que llamamos la labrenda que recono toda la población gritándoles Entonces el pueblo ya sabe, me oye y sigue rezando. Yo acabando de gritar toda la oración, regreso a dejarles a mis almitas en el cementerio, porque mis almitas me acompañan durante el recorrido. Ellas me tienen bastante confianza para mí y yo lo mismo, porque yo les siento que me andan conmigo juntos. Me acompañan, entonces mi deber de irles nuevamente a dejarles en el cementerio, rezando y gritando desde el grito de las almas, y ellas se retiran y yo me regreso a mi casa a descansar. Tengo ese honor y esa gratitud de servir a mis almitas durante Diosito me dé la vida y la salud. Muchas gracias, señoras. Muchas gracias a usted, José Padre Portugal, por ser un portador maravilloso de uno de los legados más importantes de nuestra cultura. En el alimero le escuchan a mi papá a las 12 de la noche y las personas se levantan a rezar, porque todos tenemos algún familiar fallecido. Se levantan a rezar por el almita de esa persona o por algunas almas que no haya personas que se acuerden de ellas. Entonces mi papá hace esa representación y el pueblo levanta a rezar esa hora. Don José, el mensaje para las generaciones de Pueyaro y en especial para que se siga manteniendo esta tradición. Eso es lo que yo sufro bastante. No sé si habrá alguna persona, porque hasta el momento no hay personas que sean aparentes, dedicadas, devotas a las almitas. Me parece que después de mis días ahí se va a acabar esta tradición. No, pero hacemos el llamado, pues, don José, para que alguien tome la posta en esta tradición bonita y que también, pues, siga alargando lo que es este patrimonio, ¿no? Sí, eso es lo que yo les pediría de favor, porque me voy a ir donde el Padre. Porque, en primer lugar, estoy ya con unos años avanzados, estoy en 84 años, entonces, Diosito puede hacer que me quite la vida. Y quiero hablar con el Padre y ojalá ustedes también me ayudaran para ver si solicitamos por ahí alguna persona de Pueyaro mismo que me reemplace. Sí. Busco un reemplazo. Hacemos ese llamado, entonces, don José, ¿no? Sí, hágame ese grande favor. Esperamos, entonces, que los amigos, amigas, que quieran seguir manteniendo esta tradición, se comuniquen con usted a algún teléfono. Sí. Algún número, denos, por favor. Con todo gusto. Denos, ¿qué número es? Con el 2775-283. Ya, se puede comunicar con don José Angulo, animero de la parroquia de Pueyaro, quien al momento, pues, busca reemplazo en esta gran tarea de seguir manteniendo este patrimonio. Le agradecemos por compartirnos estas vivencias suyas y felicitaciones por ser uno de los portadores de las tradiciones que tiene nuestra ciudad, don José. Muchísimas gracias, yo le agradezco de todo corazón, de todo corazón. Les agradezco por todo, en primer lugar, por lo que me han tomado en cuenta, y en segundo lugar, porque tengo ese orgullo hasta aquí de servir a mis almitas. Gracias a José Angulo. Muchísimas gracias a ustedes. Último animero de la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Pueyaro. Eso, muy bien.